A fin de evitar que se perpetúe un modelo económico que no generó crecimiento durante más de 30 años, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes presentó al Senado de la República un proyecto que busca impulsar el desarrollo económico de el país y fomentar un cambio social más igualitario. Al presentar el proyecto, el crecimiento económico como motor del cambio social. ¿Cómo lograrlo en México? Ante la Comisión de Economía, que preside el senador del PAN, Gustavo Madero Muñoz, el presidente, fundador de la ANEI, Fernando Tárner Dávila, aseguró que el modelo neoliberal no generó avances por lo que se debe impulsar una política que genere un clima para que todas las inversiones del país crezcan. Presidente del CCE pide a AMLO acabar con pobreza extrema en seis años destacó que es necesaria una liberación comercial interna, ya que ésta no puede crecer. Llena de monopolios, se pronunció en favor de que el gobierno baje el gasto corriente y aumente la inversión, con lo que permitiría establecer precios competitivos, ajustar la carga fiscal internacionalmente y liberar recursos para el sector productivo. En este sentido, comentó que las MIPIMES están sujetas a una presión continua de impuestos y sectores oligopólicos. Asimismo, advirtió que La banca requiere mayor competencia para ser un instrumento de desarrollo, no cabe duda que el Banco de México la protegido indebidamente y la convirtió en una banca rentista, insuficiente y excesivamente rentable. No necesitamos subsidiar o apoyar en forma especial a nadie, externó. El empresario señaló que El pobre crecimiento económico en México, solo creó 13 millones de empleos. En los últimos 30 años, generó 54 millones de pobres y permitió 57% de informalidad laboral. Además, hay una tasa de desocupación de 7,5% y una pobreza laboral de 38,5%. Esas políticas mal ensambladas, puntualizó, han generado Una reducción en la rentabilidad de las inversiones y las altas tasas de interés castigan al sector competitivo.